Hola amigos, hoy se estará lanzando, el accesorio de las orejas de perro de 8 bits, completamente gratis. Para poder conseguirlo, primero nos uniremos a su grupo. Luego esperaremos a que la cuenta regresiva llegue a cero, para reclamarlo. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.